Európtica realizó un sorteo ideal para el Mundial, conocimos los ganadores y nos llevamos algunos consejos a la hora de elegir nuestros lentes. Hemos ido creciendo, hemos podido hacer apertura a nuevos locales, de hecho se vio con un local nuevo en Funes, que fue uno de los últimos, se han abierto locales en Córdoba, o sea que bueno, dentro del contexto se ha podido seguir apostando a crecer, a crecer con la marca. Lo que nosotros tratamos de tener es muy buena calidad de atención, asesorar a los clientes, atendirlos de forma cordial, atención personalizada, tener opciones de marcas, tanto en lentes como en monturas, tanto de receta como parasol, o sea que quien entra a Európtica tenga todo un abanico de posibilidades y bueno, pueda resolver su problema visual, que en definitiva es nuestro fin último, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes a través de mejorar su visión. Algo clásico, después lo moderno, algo en colores, esto está muy bueno. Y me gusta mucho el estilo de lo que es Prada, también Versace, tiene estilos muy con onda y con estilos sobre todo. Mira, principalmente a mí me cambió mucho cuando dejé de usar aéreos y empecé a usar de contacto, para mí eso fue una revelación realmente. No sabemos con cuál quedarnos. Hay muchos estilos distintos por lo que vemos. Sí, sí, la verdad que sí, es una variedad muy muy grande y es muy difícil decidir. Entiéndome este, que es algo distinto de lo que suelo usar, así que me parece que voy a elegir este, me voy a quedar con este. Más que nada siempre elección de lentes de sol y hace un tiempo que uso para ver y bueno, también siempre, muy buena atención. Nos gustaron varios modelos. ¿Algún color? Y yo siempre dentro de los negros. ¿Los clásicos? Los clásicos, sí. Hay muchos formatos redondeados, formatos más cuadrados, más alargados, colores, ahora vienen muchos colores. Bueno, hay mucha variedad para este verano, para irse de vacaciones. ¡Suscríbete!